Hola, ¿cómo están? Hoy quiero mostrarles lo que compré de la tienda de Dollar Tree. Acabo de llegar de la tienda y se me hizo que estaría padre enseñarles acabando de salir de allí. Y bueno, para el verano compré estos bolis. Estos salen muy ricos y están de tamaño perfecto y vienen varios sabores. También compré un encendedor que ya me hacía falta. Encontré de maquillaje esta mascara, este rímel de Wet n Wild y por un dólar se me hizo muy padre y se me hace que la brocha va a estar muy bonita. Les dejaré saber si me gustó y también compré esta que es una Smudge Pot de Elf en el color Ain't That Sweet. Se me hizo que el color estaba muy bonito, perfecto para todos los días. También compré este cepillo de dientes que se me hizo muy padre que encontré este por un dólar. Es de esos que traen baterías para que se muevan y se laven mejor los dientes. Así es que está muy padre, era de Monsters Ink. También encontré esta estampita que dice Handmade with Love. Yo tengo un negocio donde hago joyería y accesorios, así es que se me hizo que este estaría perfecto para eso. Y al parecer creo que es en el color negro la tinta. También compré para limpiar, fabuloso, para el piso. Esto para limpiar los lentes que vienen muy buena cantidad, 16. Y los paquetitos están de muy buen tamaño. También encontré estas pilas que son muy buenas, sobre todo porque dice Alkaline. Esto es lo que hace que duren más. Compré unas servilletas, bolsas para los sándwiches de Frozen y también unas esponjas. Este paquete me encanta porque vienen 6 esponjas. Y también estas para la ropa y vienen 15. Encontré estas palomitas que son muy buenas, son del sabor Movie Theater. Ya creo que las había enseñado antes. Y para hacer una canastita del día de los padres, compré este vasito de Coca-Cola. También estas palomitas. Y estos pistachos también porque es para mi papá esta canastita. Y es este, lo voy a poner todo en este contenedor que dice Popcorn. Está muy padre y el tamaño está muy bien, está bastante grande. Y también encontré estos de la marca Perk. Es para el carro, para que huela rico. Este es en el olor de Absolute Zero. Huelen riquísimo. Y también compré estas pinturitas. Me encantan para hacer actividades con mi niña. Y bueno, estas fueron todas las cosas que compré. Esta vez se los quise mostrar así un poco más informal. Para que vean todas las cosas que compro. Ya que a veces no enseño como las cosas más básicas. Como servilletas y esponjas o así. Así que espero les haya gustado este video. Y no olviden de darle like para ver más de este tipo de videos. Y nos vemos muy pronto. Bye.